y saludos saludos miente el día de hoy me encuentro acá miren en frente del cerro del tenham allá está entonces acá arriba de una aldea no es en una aldea estoy acá en casa quemada pero allá es el cerro del tenham y por allá allá lo tapa ese palo de ahí ahí le pegue al gordo tampoco un cerro que ama el cerro del panal también este vídeo van a estar disponibles dentro de poco entonces en youtube y en facebook entonces hay pendientes sólo falta editarlo entonces es una ruta súper bonita entonces de antemano yo sé que ustedes van a apoyar y se me marca el casco porque todo el film hace presión por lo que mira más un saludo de la cámara hola hola ahí está entonces ahí está ahí venía grabando esta vaina ya por por último se siente súper pesado entonces por eso me marcó la cara y el pelo que ya no coopera súper grande pero bien pasan 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 también que os parece estaba atrevida esta rota estaba atrevida pero le hicimos la hicimos entonces me gustaría algún día estar en la más este pinche de lo que no quiere donde es ahí me gustaría estar en la cima del cerro algún día voy a investigar voy a investigar si nosotros nos gustan los retos entonces investigar a ver qué onda a ver si podemos ir ahí entonces pero no ahora sino otro día ahorita duras penas que se llegara hasta acá pero recuerden que vengo desde guarita lempira entonces no es cosa de ella como quien dice hagamos ahorita así de volación entonces nada pues nada así entonces sólo va a mostrar aquí lo que estoy viendo yo a mi alrededor y pues después ustedes se dejan un buen like algún comentario deben seguir y suscribanse también a mi canal de youtube entonces sólo les muestro y de ahí me irá miren qué chula de vista tiene a estas personas por acá un poquito más adelante la moto a ver si no se me embanca allá hasta el cerro del panal va solucionamos un problema nos quedamos con otro y hasta el cerro del telangra ya ves ahí quiero ir yo un día a tirar el rol y esto es casa quemada miren ve allá está el cerro del era poco ahí quería también no sé cuándo pero algún día y esto aquí es casa quemada igualmente ya saben si les ha gustado apoyen mi página y mi canal de youtube entonces hoy somos pocos por mañana seremos más así que bendiciones a todos ustedes la verdad que se les aprecia gracias por el apoyo así que que tengan un excelente día o siete noches por una excelente noche bendiciones